Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué es esto? ¡Esta es tu de Snake Way! Escúchame, cuidado, eh. Hay una bola de dragón ahí arriba, qué guay. A ver, las pruebas dispara. ¡Ah, coño, qué guapo! ¡Eh, se petan! ¡Hostia! La bola de dragón 1. Me han dado una especie de bebida, eh. Habrá que entrar en el camino, ¿no? Venga, estoy. ¡Wow! Pues cuesta 1500. ¡Ay, que me pica la puta oreja, tú! Eh, vienen un poco... ¡Joder, que sí vienen un poquito, ¿eh? Y te puedes caer, creo, ¿no? ¡Coño, coño, coño! Ya, me da que va a ser difícil esto, eh. ¿Que sí va a ser difícil? ¡Máquina de muerte! ¡Hostia! ¡Por nada, me pillo quick, eh! ¡Apa! ¡Qué jolgorios! ¿Y este cuadrado de aquí qué es? ¿Qué cuadrado? Esto. ¿Igual hay que llenar aquí o qué? Ah, pues puede ser. Pato cerca, a ver. No parece. Igual hay que avanzar un poco, ¿no? Porque vienen todos por delante. Deberíamos. Cuida la espalda, la espalda, buz. ¿Más? Sí, viene uno por la espalda. Vale, son spawns. ¿Y esto? ¡Uf! Puerta, 2000. Tu colega, Kanji, cost 2000. Pues bien, esto... Vale, vale. Ya sé cómo se consiguiera nada más. Dale arriba. Dale arriba con la flecha. Por mil pavos. ¡Eh! ¡Coño! Eso es. Cada vez que le das, gastas mil pavos en un arma. Ah, que no tengo dinero. Que no tengo dinero, vale. Vale, pues me voy a hacer pasta. ¿Y qué arma te han dado? Una escopeta. Vale. Algo es algo. Buena. Ahora ya... Yo voy sobrado, ¿eh, buz? Ahora sí lo entiendo. Vale, podría abrir o apagar puertas. Hombre, si abres va a ser magnífico, ¿eh? O sea... Te he dicho lo mismo, tío. ¿Qué? ¡Eh! Hostia, pues es enemigo, ¿eh? Cobro espalda. Sí, 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 sí. ¿Qué arma llevas? Escopeta, escopeta. Madre mía, vaya amaba, tío. Pero tú... Te voy dando tiros. ¿Has visto a serpiente lo grande que es? Sí, que es... Decían que era infinita, entre comillas. O sea, en la descripción. Bueno. A ver, infinito supongo que no... ¡Hostia! Me he pillado un pachón. Estoy rojo, estoy rojo, estoy rojo. ¿Pero qué le pasa a ese señor? Pero... Pero por... Estoy en Presti. ¿Cojones? ¿What? Me ha quitado el dinero, pero estoy en Presti. ¿Por qué estás en el final? ¡Hola! ¡Hostia, una espada! No entiendo nada, no entiendo nada, Calabuz. Yo también me he caído y ha aparecido un cuenca. Ahí, aquí hay otra bola de dragón. Estoy irrevivible, ahora mismo. Sí, pero te ha quitado el dinero. Te ha quitado 6.000 puntos. ¡Hola! ¡Qué sin miedo! No entiendo nada. ¿Tú estás viendo lo largo que es esto? No, no entiendo nada, te lo juro. Absolutamente nada. Calabuz, estoy en una zona. Bueno... Estoy viendo una bola de dragón ahí en el aire. Pues si le puedes disparar sería la hostia. Pues sí, si lo consigo... Es que yo no sé si salto o qué pasa. Pues no le he podido disparar. Y tengo una bebida que lleva una espada. A ver, a ver. Si saltas lo que pasa es que te quita todo el dinero, pero sales en otro sitio. Ya, pero ¿y rentan? No creo, porque ponía menos 6.000. Nos han quitado 6.000 pavos. Eso ponía. ¿Qué tienes? Yo no sé si pillarme de aquí. ¿Pero por qué tienes tres bebidas? No sé, porque cada bola de dragón que he disparado me daban una. Adiós. Ya me dirás tú dónde voy, coño. Vale, he nacido. Ok. Vale, estoy en el snakeway. A ver, yo creo que de aquí puedo saltar. Vale, ¿y dónde está el gordaco, tío? Esto sí que es un TP. Tiempo. Sabes que esto es un reward de Dragon Ball, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí tengo yo un gordaco, ¿eh? Lo estoy metiendo fuerte y flojo. Adiós. Vale, vale, me he teleportado. O sea... ¿Cómo se tepea? Las nubes amarillas... Adiós. Vale, las nubes amarillas, ¿qué pasa? Cuando llegas, o sea, por ejemplo, la serpiente... Sí. Es como que terminaba en una nube amarilla. Entonces he seguido recto y me ha teleportado a lo que sería la continuación, yo creo. Vale, ¿y sabemos cómo se matan los bastardos estos grandes? Mi puta idea. Yo he caído intentando ver si me teleportaba y pues he caído. Me la voy a jugar a cruzar por aquí. Tienes un tío. Adiós. ¡Eh, que ha cargado un ataque! Hostia. Venga, pozo. Adiós. No entiendo nada, tío. Te lo juro que no entiendo nada. Bueno, chavales, parte 2, mira. Eh, me ha dado la bebida. Me ha dado una bebida. Ah, vale, será la que le dispara. Mira, ahí de frente hay otra. Hombre, pues si me la dejas... ¡Hola! Buen trabajo, eh. Muy buen trabajo. O sea, que es paumear algo en el final de la serpiente. Me están pegando una paliza. Bueno, boys. Dale, dale tú, dale tú. Venga, me has obligado. ¿Cuál te ha dado? Eh, press, press. Venga, pues te quedas sin bebida. No me lo puedo creer. Chicos, intento... ¡Déjame en el lado del chá! Venga, vale. Voy yo, voy yo. Espera, eh. Vale. ¿Qué es esto? Llevo press. Me han dado algo verde que parece... Un caballo. El culo de un caballo. Es una coz. Eh. A mí me ha dado 40. ¡Ah! Hostia, a ver si tengo coz y esos coz. Bueno, chavales, que ya sabemos cómo funciona el mapa. Somos los putos amas. En poker, aquí solo hay una puerta, ¿no? Sí. Así que yo no voy a hacer nada de puntos. ¿Cuánto vale? Pagas tú. Uno por la espalda. Uno por la espalda. Dios. ¿Cuánto vale? No lo mato, eh. Vale. Vale, pues ya está. Me voy yo al otro lado. ¡Ja! ¿Ves? Ah, vale. Y así pago yo a esta. Pero ahí no te quita puntos, eh. ¿El qué? O sea, que eso no te ha quitado puntos ese salto. Vale, pues yo lo que voy a hacer es... Eh... Hago mil, me cojo un arma y me... Y me voy. Ok. Grande, buz. Vale, bien. Menú un bastardo. Oh, me repedé. Te has pillado arma, ¿no? Vale, si saltas, si pegas un minisalto antes de ir al este, justo caes bien. O sea, ni te mueves. Pero un minisalto, pim, y caes encima. ¿Cuánto llevamos con calavera? Vale, tengo stamina. Pues no... Se ha acabado ya. Vale, estoy en doble tiro. Tengo que mirar si hay... Pues no sé qué es. Hombre, ¿qué icono es? Es como un reciclar, pero como muy cerrado. Un reciclar, pero muy cerrado. ¿Color? Sí, eh... Verde. No sé si es presti. Vale. Mira a ver si parece la cola de un caballo. No. Vale. Es como... Como redondo. Hostia, qué putada. Apa, que tienes el premio. No, que me ha salido un por dos. Tengo sangre de zombie y no puedo... No me vienen zombies. Como reapiñatito, poque. Eso es secreto. Eh, puerta abierta. Oh, cabrón. Ahora sí que no puedo abrir esto. ¿Por qué? Porque hay un por dos. O sea, está quedándose fuera un por dos. Y... Un reloj. Pero bueno, da igual. Vamos a ver lo bien que vendría todo, eh. Buah, pues tela. ¿Y esto dónde lleva? Estoy intentando ver si hay... Que creo que no. Vale. Creo que no. Vale, ahí no hay puerta. Se supone, creo. Vale, vamos a ver si me tiro aquí. Bien. Ahí no hay puerta. Ahí no hay puerta. Ah, es Presti. Es Presti. Vale. Hostia, que de puta madre. Pues sí. Pues macho, de ser... Algo ecológico a ser recarga rápida, cuidado, la mejora, eh. Vale, yo solo te digo que los mapas de EDEC, si tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer y lo haces bien... No son lentos. No son difíciles. Vale. O sea, que lentos pueden ser. No, realmente tampoco. Buah, te voy a dar un tip, ¿vale? Si en algún momento tienes que pillar una nube, porque sí, y tienes pasta, y tienes un arma de mierda, sé inteligente, gástale un armas. Ah, ya. Porque te van a quitar todo. Sí, claro. Pues yo no lo sabía, eh. Soy como un saco de mierda. Sí, te lo he dicho antes, de hecho. Te he dicho... Arma. Te he dicho, cogemos o bebida o un arma... ¡Hala! Venga, de 1930, calabón muerto. Me cago en mi puta calavera, tío. Me he caído como un tonto. ¡Aaah! Bueno, como un tonto, está bien. Ah, yo diría como un subno... Me tengo que reponer ronda así, eh. 2.000, ¿cuánto cuesta? 1.000, pago. Y tengo aquí... Ah, costaba 1.000 la puerta. Hostia. Joder, al menos... Joder, es que no he podido pagar la puerta, tío. Y la tenía. Vale, he saltado a otro lado. Este arma hace muchísimo ruido. Yo creo que antes tenía una bebida que te quitaba daño de caída. ¿El titán? No, otra, otra. Una verde que salía como algo... Un muñeco espatarrao o algo así. Porque me caí dos veces y las dos me quedé rojo. Y no llevaba titán. ¿Cuánto cuesta esa? Eh, 2.000. Hostia, ese pepinillo. No, no, esto me ha tocado en la primera arma y no veas tú lo bien que va. Más 500. Tienes puerta, eh, detrás. Sí. Joder, que sí va bien. ¿Qué te ha dado? No lo sé. Hostia, estoy vivo. Pero arma no ha sido. Te lo aseguro. Hostia, pilotes. Uh, que son de bones. Me encanta. Eh, voy rojo. Que no me venga ninguno ahora. Venga, avanzo. Pago la puerta. Soy buenísimo, eh, pagando puertas. Me he dado cuenta. Me cago en todo lo que viene. Vale, tengo 2.000 puntos. Me voy a coger quick. O sea, es que si no... Hacemos. Bah. Si no, los voy a tirar a la mierda. Kanji Skoled, 4. Vale. Eh, si puedes saltar siempre de un lado al otro, hazlo. Infinitamente. Sí, pero saltaría donde has ido tú, ¿sabes? Y... Hola. Vale, no, no, no pasa nada. Saltaría donde has ido tú y no renta. O sea, no tiene sentido. Eso me lleva para abajo. Entonces ahora me pillo arma, voy a cero y me tiro. Hombre, pues si pudiera saltar... Vale, espero, espero. Me he pasado. Oh, estoy vivo. Vale, estoy en doble tiro. Oye, en Daikin no había disparable. ¿Cómo que disparable? Disparable, de pelotita. Eh, no lo sé. Madre, lo que me viene. Qué alegría. Ya, pero no debería matar ahí porque si vuelta en un por dos va a ser... A ver, pone abajo cuando abres una puerta los que te quedan por abrir. Así. Tienen de ser cerca de 30, calculo. ¿El qué? Puertas, en total. 25, 25, si te lo he dicho antes. 25 kanjis de esos. El arma que tengo es cojonuda, tío. O sea, de verdad te lo digo. Menos mal que me ha dado estas infinitas. Vale, fajo puerta, otra a tomar por culo. Yo lo estoy pasando bastante regular. Vale, generalmente hay muchos que si saltas, saltas al mismo. Solo que por otro lado del camino, ¿eh? Vale. O sea, como que te estafa un pelín. Bueno, yo de momento, buf, estoy haciendo una especie de recorrido, tío, que estoy abriendo mogollón de puertas. Vale, yo estoy en ello. O sea, te juro que yo quiero, pero está complicado. Bah, qué locura. Ah, es que no le he bajado el sonido al juego cuando se ha craseado. Y decía yo, digo, que lo tenía muy alto. ¿Pero tu micro o el...? No, no, el juego. Chavales, lo bajo ya mismo. En el momento que pillemos un cabuno un tiempo, lo bajo. Y decía yo, digo, qué alto suena este arma. La sordera. 3.000 pavos. Es que hay algunas puertas que también, cuidado, ¿eh? Es que yo también... Vale, por fin. Es que tenía dos opciones. O irme sin balas y con un arma de mierda. O pillar arma y ya hacer puntos y poder abrir. Todo lo que me viene, chavales. Sí, pues a mí también, ¿eh? Y me viene el gordaco. Yo creo que el gordaco viene... Ya lo he pillado. Creo que el gordaco viene cuando llevas X tiempo en un sitio. Como para que te... Forzarte un poco a irte. Uy, botas. Calaboz. Voy a palmar, ¿eh? No, no, no palmes. Voy a palmar porque no tengo balas. Te lo prohíbe. ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Muerto! ¡Eh, estoy aquí! ¡Lol! Pues tengo la espada. Te puedo revivir, ¿eh? Cuidado. Hostia, los que están viniendo. Corre que tengo quick. Vale, buena. Vale. Tengo la espada, ¿eh? Corre aquí. Y el packapans que me habían sueltado. No me digas que me han quitado. Yo avanzo un poco, ¿eh? Estoy avanzando, Poker. Ten cuidado la espalda. Es que tengo que recargar un arma que es muy lenta, tío. Oye, ¿y si vamos juntos? Claro, esa era la idea. Vale, máquina de muerte. ¿La quieres? Eh, no. Dios. ¿No? No, voy bien. Tengo una bebida. Eh, me ha dado... Me ha dado... Sí, he pillado bebida. O sea, me ha dado el astronauta ese que te dije. Vale. Calavera, calavera, ven. Han palmao todos. Ven conmigo, si puedes. Hostia, hostia. No, 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 no. Hostia, qué perdonada me acabo de llevar. Are you alive? Sí, pero me ha perdonado que flipas. Me ha pillado el doble tiro, ¿eh? Considero que es importante. Eh, tengo... Me ha comprado dos armas. Bro. Eh... La que es naranja, que tiene dos bolitas pequeñas, es doble tiro, ¿vale? Porque no me la deja comprar. Vale. Vale. A ver, estoy bajando contigo. Tengo un arma muy lenta de recarga. Vale, me tengo que tirar, que si no voy a tirar puntos a la basura. Vale. Que además me han tocado armas bastante... No sé, me satisfacen, vamos. Coño, antes, tío, tenía pasta para pillarme un arma y he palmao por no poderla recargar. Cara, podemos saltar al otro lado, ¿eh? En vez de hacer eso. Yo acabo de saltar. Estoy en quick. Salgo en mi puta calavera. Claro, podías haber saltado. ¿Dónde he saltado yo? Aunque hay una puerta. A ver, vamos a quitarnos este arma. Pues... Hostia, estoy... Estoy rojísimo. Vale. Puerta abierta. Palma en todos. Guau, pues sabes que me acabas de salvar la vida, ¿no? Pues mira mejor. Vale, estoy en Daikiri. Tiempo. Tiempo puede venir muy bien. Estoy en Daikiri. ¿Te suena haber abierto en Daikiri? Eh, sí. No hay ninguna puerta. Que yo recuerda. Pero puedes saltar, ¿eh? Vale, puedo... Sí, veo una puerta. A ver... Si es del camino... Sí, vale. Me tiro aquí. No sé dónde me está llevando esto. Perfecto. Vale, si hago puntos puedo abrir. Vale, si le cogemos el truco al spawn no es tan complicado, ¿eh? ¿Qué? Uy, las botas. Cuidado, ¿eh? He visto lo que hace el puto bastardo. Menos mal que no son mega chetadas, pero... Cuidado con las botas. Vale. A ver. Vale, encima de mí tengo otra puerta. Dirás, ¿dónde estás yendo? No lo sé. No lo sé, Buzz. Estoy... Como corriendo, ¿no? Se podría decir. Es lo único... Vale, aquí tengo un sitio donde saltar que habría otra... Vale, puedo abrir dos si lo hago bien, ¿eh? Estoy en doble tiro. Y puedo elegir dónde saltar. Vale, 3.000 puntos. Eh, hostias pilotes, ¿eh? O sea, me viene aquí todo el mundo. Vale, tengo un arma que mata de insta, ¿eh? Pero tengo que hacer 3.000 porque tengo al gordo. Cojones de pato. Vale. Sangre. Tengo sangre. Hostia. Eso ayuda y no ayuda, ¿eh? Llevo 3.000, tío. Estoy palmando. Estoy palmando pasta. Tiene que haber alguna puerta por aquí. No me jodas. Joder, la sangre, zombie. Cómo se ayuda, macho. Eh, oye, no es por nada, pero no he visto más bolas. Tienen que ser 7. Vale. Abro, ¿eh? Te salvo. Cabón. Vale. A ver. Hostia, si me tiro aquí, ¿me partiré mucho los pies o qué? ¿Y dónde me lleva esto? Hostia, aquí tengo otra puerta. ¡Bah! Menuda hostia. Hostia, qué hostia. Vale, eso no me lleva a ningún lado. Eh, me estoy volviendo loco, ¿eh? Llevo 5.660. No sé para dónde ir. Es que tengo dos sitios posibles a los que abrir puertas. Vale, voy a ir arriba. Que hay una... Hay una bola de dragón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Puerta abierta. Buenísima. O sea, lo necesitaba, ¿eh? De verdad. Quita, bastardo. A ver, ¿esto dónde me lleva? Me lleva por allí, por allí, por allí. Vale, no lleva a ningún lado, lo que quiere decir que... ¡Abro otra! O sea, y tengo otra también encargada. Puerta abierta. A ver si puedo volver después. Joder, el mapa no es fácil, ¿eh? No, 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 no. Pero a que cuando lo tienes más claro es un poco más fácil. Joder, sí. Vamos abriendo puertas. Que era el objetivo principal. Antes ahí pidiendo tantas bebidas como pringados. Solo llevo doble tiro, ¿eh? También te lo digo. Yo tengo daikiri y me gustaría tener titán. Hombre. El titanio, si paso por él, no lo dudes. Joder del tirón. También te digo que puede llegar el momento en el que ya no puedas saltar. El TP te quita pasta, ¿no, no? ¿Qué TP? El TP del suelo, el de la nube. Sí, sí, sí. ¿Mucha? Claro, te quitan todos. O sea, todo lo que sea TP te quita dinero. Vale. Pues no lo voy a utilizar. Tengo mucho dinero. A ver dónde podemos ir, por aquí. Esto yo creo que ya lo hemos hecho. Escúchame, tengo un número de zombies. Es una locura. Ya no. Vale, buena. Vale. Ahora tengo que saber por dónde coño he venido para poder ir a la otra puerta. Yo tengo que hacerme un TP, Booth. O sea, tengo que... Vale, aquí. Me jode. Me jode decírtelo, pero tengo que hacerte. ¡Oh, Dios! Tenía que hacerlo, tío. Y no he llegado. Cómo la vi de X. 17 de ronda. No me lo puedo creer. Te la he podido ligar, ¿no? Vale, no. No lo sé. No lo sé porque no llevo bebidas. Qué putada, tío. ¿Cómo has palmao? Quería saltar a abrir otra y no he llegado. Vale. Te he calculado mal. Bueno, de momento no tienes en exceso. Te van un par detrás, pero nada, muy lejos. Y creo que por el otro lado tienes puerta, me parece. Toda la pasta que me han quitado, tío. O sea, si vas por detrás de ti tienes puerta. No. Ah, sí, sí. Si haces todo el camino, sí. Vale. Cuidado. Uy. Vale, te van a spawmear muchos ahora, ¿eh? El único problema, tío, es que tengo un arma que de verdad te lo digo. Es lamentable. Esta. Le cuesta recargar la vida entera. Sí, sí, lo estoy viendo. Ay, solo tiene 50. Estoy vivo. Vale, dobles tiros. Doble... Dobles tiros. Todos nos entendemos con eso. Dobles tiros. Madre mía. Hay que dejar el tintito, ¿eh? Hombre, el tintito de la mañana que la buza a mí me da media vida. Oye, ¿no van a dar una bebida? Venga, vamos a sacar la cordita y a ver lo que se puede hacer aquí. A ver, esto es la peña que me viene. Voy a empezar a pensar en saltar, ¿eh? Buah. Suelo, suelo. Buah, pues da, da, gracias por... Yo me he salvado de milagro. A ver, ¿dónde estás? En Stamming con una puerta. En Stamming up. Me voy a tirar. Tírate, bastardo. Ay, que me quedo aquí arriba, pillado. Tienes... Buah, es que... ¡Ah! No llego por poquísimo, tío. No, no me puedo tirar. No me deja. No puedo llegar a por ti por poco, ¿eh? Ay, qué impotencia, tío. Me están dando... Tírate, coño. ¡Ojo! ¡Me he tirado! ¿Estoy un titán? Buah, pues... Pues lejos. La preparo. Hostia, es que así me caigo, tú. Estás a punto de morir, ¿eh? ¡Qué susto! Pareces la tortuga esa de... Estoy donde, Butes. Hola, hola, tira los que vienen, tú. Cuida la espada también. ¡Eh! ¡Pachún! Buah. Risas, ¿eh? Yo abriría esa puerta y me piraría de ahí, ¿eh? Ya. Primero... Necesitaba los puntos. ¿Buena? Muy buena. Creo que por el otro lado no hay puerta. Eh, no. Suele haber un camino que te lleva a nube y el otro que está cerrado con puerta. Sí, pues este es el otro, el que ves a mi derecha, y es larguísimo. O sea... Oye, que llevamos doce. Este es el otro. Estoy vivo, estoy vivo. Tengo dos opciones. Vale, tengo una puerta a mi derecha, pero me va a pasar lo mismo que antes, que no llegaría. Así que no me tiro. Vale. Bueno, a ver cómo aguanto yo. Eh, yo lo he conseguido, o sea... Bueno, lo habrás conseguido de puta madre. ¿Qué? Chavales, me encantaría darle otro intento. Si juntamos todos los intentos, esto ya empieza a ser un vídeo largo y además hemos abierto doce puertas de veinticinco. Cuidado. Lo que está claro, Carabuz, que un fail aquí y palmar las bebidas te perjudica mucho a la alarma. Te condena. Así que nada, chavales, como siempre, gracias por haber estado. Espero que os haya molado el mapa... ¿Cómo se decía? El infinito. Mapa infinito. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Recordaros que podéis suscribiros al canal, dejar vuestro me gusta, compartirlo. Y en la descripción de este vídeo, como siempre, si os mola, Contra Strike. Tenéis el skin like que os dan 15% de bonos desde ese link. Y no menos importante, nos vamos para el canal de Booth, que hay que grabar el vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!